Bien, el motivo de podernos reunir ahora es ver qué impacto, la verdad, se está produciendo en nuestro país respecto de la situación que hoy día está afectando fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en términos solamente introductorios, señalar que este es el único país en el mundo que en menos de seis meses sufrió tres crisis, una que todavía, dos por lo menos, sigue sufriendo. La primera, la crisis social de octubre, luego la crisis sanitaria y luego la crisis económica que fuertemente está afectando a todos los países del mundo. En consecuencia, estos tres eventos evidentemente que han golpeado a todas las empresas. Y si bien es cierto que la conversación de hoy día se refiere a las pequeñas y medianas empresas, es importante señalar que esta crisis en realidad es transversal. No solamente afecta a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas, sino que también está afectando a las grandes compañías. Incluso tenemos casos de grandes compañías que han tenido que entrar en fase de reestructuración a través de los procedimientos de reorganización en Chile y otras que han tenido que abrir procedimientos como ocurrió en el caso de la en Chile que inició un procedimiento conforme al capítulo 11, la ley de Quibra Americana con un procedimiento de reconocimiento en Chile de este proceso. Y en el fondo la pregunta es ¿qué hacer? ¿La ley chilena hoy día está preparada para enfrentar una situación de esta naturaleza? Yo diría que en el ámbito general de las compañías, y después nos podemos circunscribir al tema de las pequeñas y medianas empresas, yo diría que la ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas, la ley 20-720, sí está preparada y está debutando muy fuertemente, ¿no es verdad?, para solucionar los problemas que hoy día tienen, fundamentalmente de liquidez de las compañías. Veamos la siguiente lámina, don Gabriel. ¿Y cuál es la herramienta que la ley nos da? Esta ley nos otorga un procedimiento extraordinariamente ágil que se denomina procedimiento de reorganización judicial o acuerdo de reorganización judicial. Antes eran los llamados convenios judiciales preventivos, pero hoy día está sustancialmente reformada. Esta ley lleva cinco años de vigencia. Se tomaron las experiencias de gran parte de los países del mundo, se tomaron los mejores capítulos de las leyes de insolvencia, tanto de la ley americana y de las leyes europeas, y también leyes sudamericanas como la colombiana, que es bastante buena en este sentido. Y en dos palabras, ¿qué es lo que es este procedimiento? Entonces, un acuerdo entre una empresa y sus acreedores con el propósito de poder reestructurar sus pasivos y eventualmente también sus activos, y tiene una tramitación de carácter judicial. Este acuerdo permite que entre la empresa y sus acreedores se formule un nuevo estatuto de pago para poder servir o seguir sirviendo su deuda en condiciones distintas, en condiciones más favorables. Veamos, don Gabriel, la segunda lámina. Ahora, lo importante es que, a diferencia de lo que existía antes, la antigua ley de Quibera, hoy día esta ley otorga muchas herramientas para poder negociar, para poder llegar a buenos acuerdos. Y lo primero que la ley le otorga al empresario, cuando se inicia este procedimiento, es que lo deja en una situación de cobertura. La ley denomina la llamada protección financiera concursal, con el objeto que pueda negociar tranquilamente con sus acreedores. Y desde que se inicia este procedimiento judicial, prácticamente a la empresa no se le puede tocar, salvo, ¿no es verdad?, las actuaciones judiciales que puedan emprender sus trabajadores contra la compañía, porque acá la ley es muy protectora, ¿no es verdad?, de los trabajadores, de manera que no los inhabilita para poder seguir actuando y poder seguir reclamando sus derechos laborales. En la siguiente lámina, nosotros vamos a poder ver, don Gabriel, si me ayuda con la siguiente lámina. ¿Don Gabriel? Ahí está. Podemos ver una suerte de infografía de cómo se inicia el procedimiento, queremos hacer una explicación muy breve, un poco para ubicarlo a ustedes en el contexto. Del minuto en que se abre el procedimiento en un tribunal que corresponde al de la jurisdicción del domicilio del deudor, se ingresa en términos paralelos la presentación al tribunal y además, en forma paralela, se abre un procedimiento ante la superintendencia de insolvencia llamada a solicitar a los tres mayores acreedores que nominen al vendedor concursal, que es quien representa a los acreedores en esta compañía que entra en un procedimiento de reorganización. Y en paralelo a la empresa, cuando se solicita esta apertura del procedimiento, hace una muy completa descripción de su situación patrimonial, hay una muy completa relación de los activos, se certifican también las deudas y los pasivos, se hace una relación de la garantía y, por cierto, que se acompañan todos los antecedentes contables y financieros que exige la ley. Luego, que se nomina a este vendedor por parte de la superintendencia de insolvencia en términos paralelos, el tribunal está en condiciones de dictar la primera resolución, que es la resolución de apertura del procedimiento de reorganización. Veamos, don Gabriel, la lámina siguiente. Luego, una vez que se inicia el procedimiento de reorganización, por 30 días, plazo que se puede extender a 60 días y eventualmente a 90 días, la compañía se encuentra en una situación de protección, ningún acreedor la puede demandar, ningún acreedor puede embargar los bienes, ningún acreedor puede ejecutar en procedimientos ya iniciados, y todos los procedimientos que se seguían en contra de esta compañía, me refiero a los procedimientos compulsivos de cobro, se van a suspender durante este periodo de 30, 60 y hasta eventualmente 90 días, con el propósito de que ningún acreedor se vea beneficiado a través de un cobro directo, y con el propósito también que la compañía pueda negociar con tranquilidad, a sus acreedores. En paralelo, se va determinando dentro del proceso cuáles son los créditos, sin perjuicio que la empresa, al iniciar el procedimiento, hace una relación de cuáles son sus deudores, con indicación del origen, la verdad del crédito, con indicación del monto, los mismos, y si tienen o tienen garantía. En paralelo también, si el acreedor no está de acuerdo con esa foto que presenta el deudor, puede verificar sus créditos, y eventualmente también, si no se está conforme con los montos que aparecen, se pueden impugnar los créditos hasta que, en definitiva, se obtiene una nómina de crédito reconocida. Y en paralelo, la empresa inicia una negociación con sus acreedores para desarrollar, no verdad, un proceso que le permita el día de mañana seguir adelante, porque se entiende que está en una compañía viable, que está en una condición, yo diría, de liquidez, que no es suficiente como para afrontar los pagos inmediatos, como lo que está pasando hoy día con todas las compañías en Santiago, sin hacer ningún tipo de consideración a su magnitud en función de las ventas. Todas las compañías hoy día están complejas. Y se presenta, no verdad, el plan de negocio a los acreedores, el flujo de caja que le va a permitir, no verdad, a ellos, determinar efectivamente cuál es la posibilidad que tiene la empresa para poder lograr, no verdad, el pago de los créditos. Y en esa estructura se podrá pactar, por ejemplo, el que exista, antes se hablaba de 12 meses de gracia, hoy día con ocasión de los problemas que están pasando, ya los acreedores están otorgando 18 meses de gracia, en algunos casos sirviendo a intereses, para después buscar plazos de amortización de la deuda que pueden llegar incluso hasta 7 años, partiendo con una amortización progresiva, y también cambiando las tasas de interés originalmente pactadas. Porque lo que se trata es que la compañía pueda servir a las deudas de sus acreedores, no se asfixe y pueda seguir funcionando y con ello, consecuencialmente, mantener su fuente de empleo. Esta propuesta se lleva a una junta de acreedores y los acreedores, cuando son llamados a votar la propuesta, en una votación que se divide por categoría de acreedores palistas, por un lado, y acreedores que tienen garantía, por otro, con un quórum de los dos tercios de los acreedores presentes en cada clase o categoría, que representen dos tercios del pasivo con derecho a voto, 66,67%, en cada clase o categoría se logra el quórum de aprobación y se evita con ello la quiebra de la compañía. Y si lamentablemente no se logra ese quórum, definitivamente la compañía tiene que entrar en fase de liquidación o quiebra. Eso es el panorama muy general de este procedimiento que en realidad la universidad se pasa durante seis meses. Acá estamos tratando de hacerlo y resumirlo en unos pocos minutos. Don Gabriel, si me permite, con la siguiente lámina. Don Gabriel. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile con estos procesos? Hasta el 2019 únicamente se habían desarrollado en Chile 184 procedimientos de reorganización en los últimos cinco años. Probablemente la cifra no es muy significativa en cuanto al número de empresas. Pero lo importante es que detrás de cada reorganización de compañía, por muy chica que sea, hay una repactación de las deudas y hay pasivos asociados que es muy importante tener en consideración. Y acá nada menos que solamente en estos casos que se llevaron durante los cinco años siguientes a la dictación de esta nueva ley de insolvencia, estos 184 casos ha significado que en Chile se han reestructurado 1.769 millones de dólares, que es una cifra extraordinariamente importante porque estamos viendo que son compañías que se han liberado de una situación crítica, siguen funcionando y mantienen su fuente de empleo. ¿Sigamos la lámina siguiente? Don Gabriel. ¿Qué ventajas tiene el procedimiento de reorganización? Obviamente que se mantiene la unidad productiva, sigue siendo fuente de empleo, va a ver que algo extraordinariamente importante porque con todo lo que ha pasado entre octubre, la situación de la pandemia, esta crisis económica, el cierre de las empresas que no han podido funcionar, evidentemente que todo ello está generando una situación de cesantía extraordinariamente fuerte. Ni siquiera nos queremos pensar qué es lo que puede pasar cuando se abran las empresas porque obviamente que muchas compañías no van a poder poder servir su estructura de empleo en términos normales porque no tienen ingresos para funcionar. De manera que la sola circunstancia de hacer que una compañía siga viviendo evidentemente que se mantiene esta unidad para fuente de empleo y no se sigue sumando este índice tan altísimo de cesantía que hoy día está afectando al país. Por cierto, que se le aliviana su carga financiera, ya hablábamos recién de los periodos de gracia, hoy día ya no se habla de 12 meses, ya se está hablando de 18 meses, se reestructura la deuda, ¿no es verdad?, pagando un porcentaje el capital que puede ser durante 5 años un 60%, con un pago final de un bullet, ¿no es verdad?, el 40% al año 6 o 7 y también se pueden obtener mejores tasas a las originalmente pastadas, se mantiene la posición de la compañía en el mercado y evita su situación de clíbet. Finalmente, algunas prácticas que son fundamentales, evidentemente contar con una asesoría especializada, ya vamos a ver qué pasa con las pymes y la microempresa. Mantener, por cierto, una contabilidad muy fidedigna y clara, porque los acreedores tienen que tener muy claro cuáles son los números de la compañía. Hay que realizar, por cierto, un análisis financiero para ver qué liquidez, cuál es la solviencia que tiene la empresa y fundamentalmente si tiene una viabilidad desde el punto de vista operacional, hay que revisar los factores externos que puedan tener, ¿no es verdad?, para mejorar, definir, ¿no es verdad?, la situación estratégica de cómo puede volver la compañía una vez que se supere la crisis y hay que considerar también, por cierto, cuál es la eventualidad de la recuperación que los acreedores podrían tener si la compañía no logra reestructurarse y quebra, en dos palabras, qué es lo que pueda recuperar los acreedores frente a la quiebra de una compañía y con ello se crea, no es verdad, un gran plan de pago consistente en mantener a la compañía en términos viables. Ahora bien, para terminar es analizar qué es lo que puede estar pasando hoy día con las microempresas. Hoy día, por cierto, que las microempresas, las pequeñas empresas, no están en condiciones de poder llegar a estos procedimientos de la organización por un tema de costos. Hay costos de asesoría a estos procesos de consultores financieros, de abogados, de veedores, en fin, y evidentemente que una pequeña empresa, una microempresa no está en condiciones. Hoy día hay una iniciativa legal que entró incluso antes al sistema legislativo de octubre en donde se está tratando de flexibilizar un procedimiento que lleva hoy día a la superintendencia de insolvencia, que es de renegociación de la deuda pero de las personas y ha sido bastante exitoso. Hoy día la superintendencia tiene un procedimiento que es gratuito en donde el deudor se presenta en esta entidad pública y la entidad invita a todos sus acreores a llevar un proceso de renegociación de los pasivos y finalmente se logra esta renegociación sin este premio de las cartas de cobranza y todo esto que sufren las personas naturales que se encuentran en grado fuerte de endeudamiento. Y la propuesta que la hemos visto y en la cual participamos por cierto la cátedra es extender este sistema gratuito de renegociación a las microempresas de modo tal de que la superintendencia pueda prestar su intervención y su mediación gratuita para que las microempresas acompañadas de los asesores económicos de insolvencia que son personas que están adscritas a la superintendencia sobre la base de un honorario que se pueda fijar con cargo al erario fiscal de la misma manera en que se le está remunerando hoy día a los liquidadores cuando se habla de liquidación de empresas sin bienes los liquidadores tienen un honorario que está fijado por la superintendencia de esa manera creemos nosotros que las microempresas podrían llegar a una fase de reorganización no veo otra posibilidad de abrir el procedimiento de esta ley a las pequeñas y microempresas lo que sí hoy día es cierto y existe no verdad procedimientos de financiamiento cuando se inicia la reorganización de una mediana o grande empresa es perfectamente posible usar el el sistema muy parecido al del capítulo 11 americano del financiamiento durante el periodo de protección financiera en donde quien otorga recursos para mantener a la compañía y adicionalmente para poder lograr cubrir los créditos operacionales quien aporta ese recurso hoy día los puede recuperar en una condición de ser un acreedor super preferente incluso por sobre el crédito laboral de manera que la ley chilena también tiene esta modalidad de DIP que tiene el capítulo 11 americano pero por cierto que esta fórmula no verdad no se dan para la microempresa lamentablemente y la pequeña empresa por esa estructura de costo y por eso proponemos no verdad que el ámbito de la renegociación privada de la renegociación de la deuda que está reservada única exclusivamente para las personas se puedan desarrollar a través de las microempresas eso es señor director lo que podemos conversar respecto de cuáles son las salidas que la ley da hoy día a las empresas que están en situación de falta de liquidez por el periodo que se está viviendo gracias muchas gracias